Si duermo, si no duermo, a ver la mía Siento por un momento, que está bucá Chidam o pena saia, esa mieza mía Puedo cantar la canción, cel la doce Más hay durmén en un desigedad Si van a ser el anún se va a abrir En un desigame, esta mantuvina Siento por un momento, que está bucá Más hay durmén en un desigame 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 Gracias por ver el video.